¡Hola chicos! Bienvenidos una vez más a nuestro canal, este, ese ruido que están escuchando es que me estoy haciendo un cafecito por esta mañana y he retomado la cámara por la primera vez ayer, este, siento que ya tengo un tiempo sin tomar la cámara y empezar a grabar de nuevo pero primeramente queremos darle las gracias a cada uno de ustedes que nos han mandado tantas bendiciones, oraciones gente que me ha comentado que por la noche, estoy haciendo el café, que por la noche están restando hasta todo un rosario incluyendo mi abuelita Avelina y eso, hasta para hablar de eso me da, este, mucha felicidad y a la misma vez siento como que quiero llorar porque es exactamente lo que yo y mi esposa y Sandy queríamos de este último video que ustedes vieron ¡Híjole chicos! Bueno y todavía hasta este momento me siento así un poquito, este, sensible cuando hablamos de este tema pero queremos retomar la cámara de nuevo y queremos seguir con este ambiente que ustedes siempre ven alegre queremos que nuestro contenido continúe pero a la misma vez queríamos avisarle del dolor profundo que nosotros tenemos en nuestro corazón llevamos en nuestro corazón pero tenemos muchas cosas que hacer ahora chicos primeramente tengo que prepararme este cafecito les cuento que nos fuimos a la ciudad de Chino Hills en donde vivió mi esposa y su mamá, obvio, y sus padres por más de 15 años pasamos por la casa este, le tomamos una foto a la casa para poder mandársela a Sandy y al igual, este, recorrimos las secciones donde cuando yo iba a visitarla este, yo y mi esposa íbamos a comer íbamos a agarrar un helado su escuela, el restaurante favorito de Sandy que le encanta, oh my god le encanta, le encanta es como una tradición familiar Vincent Spaghetti es el restaurante más favorito de ellos entonces por ahí andábamos y se sentía así como un calor mucho amor no sé cómo describirlo la felicidad que le miré en la cara de mi esposa pasar por la calle donde ella vivía donde vivía su babysitter cuando era pequeña la persona que la cuidaba muchos recuerdos que la trajo para atrás y a la misma vez le recuerda mucho a sus padres así que ahí es donde conocí a mi esposa y tenemos muchas historias así que así que ahorita mismo te voy a compartir unos clips el buen tiempo que nos pasamos ayer recorriendo la ciudad de Chino Hills hasta fuimos a un parque donde este me había llevado mi esposa antes había chicos demasiados patos o sea muchísimos patos me encantó los dejo con el clip aquí te enseñó Sandy a manejar me recuerda ver esta calle venir pasar por aquí Esperanza, ¿verdad? sí para llegar a la casa ¿cómo se siente? es raro aquí vamos es la casa con el carro en la frente ¿i gustó esta? ¿Esta era tu casa, mi amor? sí, sí no, no, no probablemente vendió ¿oh sí? fue bastante chato antes ¿cópera? 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 bueno, yo fui a la escuela, la escuela nos encontramos y hay muchas memorias en esa casa sí mi mamá y mi papá se llenó a la muerte porque se llenó a la muerte porque se llenó a la muerte y no tenía AC me recuerdo eso mi mamá con sus bandanas Andy, en el tiempo, en la temporada de summer siempre con su bandana en el cabello porque hacía mucha calor, chicos creo que... ¿cópera? ¿cópera? y yo siempre... recuerda, siempre te diría me voy a comprar un poco caliente y le ponía... nosotras somos mexicanos, chicos acuérdense que mi madre en la hora del verano se hacía mucha calor para no prender el aire central de la casa siempre poníamos un aire acondicionado en la ventana y yo le decía a mi esposa siempre hay que hacerlo, hay que hacerlo pero siempre te digo, ¿verdad? sí que nos trae y le trae muchísimos recuerdos ¿Esta era tu high school? uh-huh oh no, mi batería está llena miren, esta era la high school donde venía Cristal ¿cómo se llama? Don Lugo Don Lugo ¿y tienen caballos? para la clase agricultura mi amor, yo no sabía que tu escuela estaba literalmente behind your house sí, yo iba a caminar ¿no sabía? excepto cuando tengo mi pequeñita car entonces viajaría ¿oh, ya? literalmente no incluso 5 minutos pero quería conducir en el parque ¿y en la high school ya tenía su carro? en el parque yeah, es un pequeño bucket ¿qué era? es un pequeño 4-door mazda bucket I love it es un pequeño silver bucket y con un pequeño radio Don Lugo ¿Se llama esa escuela? uh-huh y es aún ahí y yo voy a pegar la chinesa food oh, ya taco joe eso es nuevo no me recuerdo que ahí estaba y literalmente todas estas tiendas detrás de la casa de mi esposa I would pick up chinesa food si, veníamos ahí a ese lugar que está ahí que se llama Chopsticks yeah the Chopstick house y traía traía comida en medio de la noche porque yo trabajaba como mesera de las 6 hasta las 2 de la mañana ¿remember? y desde acá se iba hasta Menardino the things we do for love yeah no, we would just go take your food hang out with you for like a few minutes and I would leave and when I didn't have money my mama gave me money y cuando no tenía dinero mi esposa su mamá Sandy le daba and my dad would be like why are you driving so far and my mom they were like just give me money so take your food thank you Sandy I would take you your fried rice with your coffee ay man always a coffee es que me querías mucho ay me querías oh a mi quieres tú mucho gusto we came to rentar algunas movies Hollywood video que era entonces y rentamos movies para llevar para la casa y mirar movies oh wow now it's a Kaiser Permanent that used to be a movie theater oh si it was the teeny bopper movie theater where I went in high school with all my friends my old house it's like what seven minutes away aquí está como a siete minutos de donde ella vivía miren que bonita está oh that's true oh that's true hello hi thank you thank you I got scared hi 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 how are we going to die? I'm going to find my way tonight wait I'm getting all of Sandy's favorite places look at her here we bring Sandy oh yes favorite place Vince's Vince's Spaghetti ¡Suscríbete al canal de FAMBAN! ¡Gracias! ¡Favorite place! ¡Gracias! 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 por eso hemos terminado el vlog aquí so we're gonna say bye to this vlog say adios mi amor adios chao 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 oh my god what is so mean it's so beautiful adios chicos thank you so much que les pareció verdad que divertido poder irse a donde uno creció de chico estuvieron ahí como 15 16 años como ya pudiste ver entonces ese recorrido que hicimos sentí como que a mi esposa le calmó un poco el alma le llenó el alma así que fue muy divertido ahora vamos a ir al barbershop que ya les habíamos enseñado mi esposa tiene muchísimo cabello dijo que es hora de que se corte el pelo ayer le pinté el pelo ni sé que color escribirlo quizás se mire casi como mi blusa ahora que lo estoy pensando pero si vamos a ir a que se lo corten vamos a irnos a la ciudad de riverside pero lo que me tiene más emocionada chicos creo que está pasando un avión muy bajo en este momento no sé si lo pueden escuchar pero lo que me tiene más emocionada es que mañana vamos a ir a la biblioteca de Huntington además de ser una biblioteca el sitio posee una colección de retratos ingleses posee una colección de muebles de muebles franceses y tiene tiene jardines de botánica increíbles creo que ya tenemos tres años que no hemos sido pero necesito que llenar mi alma tienen un japanese garden tienen un jardín japonés híjole saben que creo que la razón que quiero ir a esa biblioteca es porque cuando fuimos a Portland como pudiste ver en los últimos videos estuvo muy mojado estuvo de maravilla o sea no la pasamos increíble eso sí no importó que estuviera lloviendo no la pasamos increíble pero en mi alma sentía como que yo quería ir a hiking quería ir a ver las montañas que tenían ahí cerca el jardín japonés el día que llegamos estaba abierto pero ese día fue un día muy interesante no pudimos hacer casi nada más que ir a cenar pero los siguientes dos días que estuvimos ahí estuvo cerrado por el clima creo que regresé a California con esa ansiedad de que quiero ir a visitar el jardín japonés entonces estábamos recordándonos ayer que podemos ir al Huntington Library yo no sé si algunos de ustedes han ido antes pero es un sitio mágico la verdad como para tomarte fotos estás entre el jardín botánico muchas flores sé que mañana el clima va a estar como en 67 no va a estar tan nublado tampoco pero tampoco con mucho sol pero sé que va a haber muchos lo que me hace más feliz es escuchar todos los pájaros entre las plantas entre el jardín entre los árboles está demasiado grande así que si no lo has visitado te voy a dejar el link aquí abajo en la cajita de información para que te tomes el tiempo si te gustaría ir a conocer para que lo conozcas tú también no está muy lejos y no te vas a arrepentir creo que para entrar la admisión general son menos de 20 dólares pero créeme cuando te digo que está increíble así que me voy a preparar un pan tostado espero que mi esposa se levante para que le miren el color de pelo que como le pintamos el pelo ayer que casi estoy segura que es el mismo color de mi blusa pero quiero compartir con ustedes mañana este lindo lindo jardín esta biblioteca así que chao chicos vámonos a cortar pelo se ha levantado miren a mi amor hola día de corte de pelo why do I feel so small compared to you me siento bien chica I've been working out again oh that's true mira que altas it fixes my posture you look really tall show them your hair haircut time I told them I told them que tu pelo es el mismo color que mi blusa you just wanted to show a boob shot no boob see like boob shot no your hair your hair your hair is the same color que mi blusa miren see put it right there it's my mom's favorite color she likes mauve so I'm a little dusty mauve I think one or two more washes and it'll be more mauve tell them about Sandy how excited she is to learn all of these prayers are coming her way she thinks she's like a superstar I'm like no she's a big baby well yeah Sandy is when I have a baby baby but since I was little she's always believed in prayer stuff yeah always she's always gone to her bible group's always done prayer so she's super touched to know that literally all over the world people are praying for her lighting candles for her it gets it almost sounded a little overwhelming like it was like a good old woman sí, está muy feliz por las oraciones y ahorita está empezando sus diez días de radiación radiación oh, that sounds so funny diez días de diar oh, wait I need to get it right she's starting ten days of radiation diez días de radiación and then she starts quimioterapia on Friday este viernes entonces no, Thursday Thursday jueves ya en unos días literalmente en unos días pero gracias chicos por todas sus oraciones alistate para irnos a cortar pelo I need a tan because, you know just in case if they need to check your neck okay hi Sandy hi with radiation and maybe going to work but I just wanted to call you and tell you that I love you oh, thank you but you're not feeling so good today I'm 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 nauseous but it's not as bad as it was yesterday did you have radiation today or yeah yeah it's just my neck you know makes me feel yucky yeah I can imagine I'm sorry maybe after work take it easy but I heard I heard you said told Crystal that you have to go in tomorrow yeah she was supposed to was scheduled for Friday but she wants to see me now so okay that's good gonna go tomorrow okay Sandy okay well mom I'm gonna text you a bunch well not a bunch but I'm gonna text you some questions okay so if you can you know remember to look okay 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 mom well I'll try to talk briefly with Sandy today is not her day now she doesn't feel anything but she told her that she has to to see a doctor they have to see her right away right yeah her doctor because she called and let them know that she wasn't feeling good she thinks she mixed up her medications and her vitamins like she did it too much at once so but she let her doctor know when she got home what happened and she wasn't feeling good so she had an appointment scheduled for Friday but they want to see her Thursday to get her si tenía una una cita para el viernes pero con lo que le está pasando ahorita que no se siente nada bien quizás no se está tomando los medicamentos correctamente quizás tiene que volver a chequearle el cuello porque está media preocupada dice que quizás no vaya a ser que también tenga algo ahí so bueno y dice que su papá ayer no tuvo un día muy bueno de estarla viendo que she couldn't get up right yeah she didn't because she just wanted to go home and go to sleep so she didn't take anything and just slept and just slept the whole time so when she got up she couldn't walk yeah dice que ayer no se sentía para nada bien no podía caminar so ese es el little update de la señora Sandy ojalá y mañana tengamos mejores noticias pero vámonos mi amor es hora de salirnos de casa y ir a cortar so I can show my mom on FaceTime I have her favorite color on my head she's gonna love it vas a asustar a Sandy on FaceTime pobrecita ¿cómo? qué pan bueno muy rico sabroso love it hemos llegado al jardín de la biblioteca estamos muy emocionadas tenemos un mapa Japanese gardens está buscando un café porque fíjense que nos tuvimos que poner un suéter porque es un poco ¿verdad mi amor? pero es muy lindo café sí tenemos café y miren esto chicos acabamos de entrar pero ya hay muchísimo que ver está mágico tengo mi little farmer hat lo único que falta es el sol the only thing missing es el sol bueno ya lo hicimos y luego trajimos la lluvia ¿dónde está el sol? ¿para dónde? para allá Japanese garden here we come she wanted green she wanted trees she wanted grass yo quería árboles quería pájaros quería all of this todo esto ¿the trabajo I have to do? esto no es trabajo mi amor querías casarte you wanted to get married I'm happy me imagino que aquí vienen muchas personas a tomarse hasta fotos profesionales como de boda está lindísimo este paisaje me encantan estos jardines se me hace así como con mucha tranquilidad especialmente en estos días aunque el sol no está fuera en este momento miren esto people have to come this de verdad mi amor what I mean they have to pass the test before I think everything can be efficient no está yo no está en este momento no está yo que no está en este momento no está tan Thank you for bringing me mi amor. Me haces muy feliz. Hay muchas partes por donde pasar. Hay muchas secciones donde sentarte. We saw a squirrel. Vimos una ría. Mi favorito animal. That's her spirit animal. You're a squirrel. Dice mi esposa que yo hubiese sido una squirrel en mi otra vida. But how cute. Hay muchas secciones donde sentarse, miren. Over there, right there, allá. Díganme si esto no es mágico. Díganme si, ¿Vale? Socrates. Hablar, si, hay unos cubos de la vie. Hablar, si, hay muchos cubos de bambes. Hablar, si, hay muchos cubos. Patel, si, hay un sábadoo cero. Dijo, si, hay un bosque. hemos llegado a una sección donde tienen como un pond si hay muchos pescados amarillos a japoneses pero están haciendo un poquito de construcción but it looks amazing así que vamos a ir a hacia abajo para acercarnos un poquito más en we can see the koi fish miren nos hemos encontrado un cherry blossom que es una flor de cerezo esta sección se considera la cascada de bambú estamos entrando en calor what happened? I know, está un poquito caliente calor, calor poquito calor si muchísimo bambú miren estos arbolitos tan pequeños todos tienen su nombre el jardín está un poco bueno hay muchas restricciones en el parque hoy pero hay muchas restricciones en el parque hoy pero hay muchas restricciones en el parque hoy hoy pero oh look at this oh look at this it's a baby hemos visto muchas ardillas ahora entonces we'll give this to a squirrel when we see her check it back out you can't eat it I feel like we can't eat it we can eat it we can eat it no i'm so glad yo no no en la parte no ok no Hemos encontrado un tree que está super cool I love it Look at how exposed the roots are That one's so from here we can go through here Because it's the jungle I love it We're going to go out, but oh my God Miren lo que me acabo de encontrar El ruido del agua corriendo de esta manera me encanta Look at this What's your favorite section of this whole Huntington Library? I think the ponds were awesome today Yeah That was really cool, but I love seeing these funky trees with their roots Like we're going to see one up here I like to see all the big funky trees with the roots up out of the ground Which is so awesome But I love the ponds with the koi fish and turtles and then the ducks Ah, hermoso It's majestic It's majestic It's magic See, look at that Look at those roots I love that Look at that Look at those roots I love that Look at that Look at how it twists the tree Look at how they're growing up the tree Look at how this tree is growing up the tree Welcome to the rock And all these other girls keep wondering what I'm longing you for